En las últimas horas, uniformados de la Policía Fiscal Yudanera en Puesto de Control, ubicado en el sector de Los Cauchos, al ingreso de la ciudad de Bayupar, realizaron la incautación de más de 10.000 pastillas de medicamentos, con un valor comercial superior a los 10 millones de pesos, destinadas para consumo humano, utilizadas principalmente en el tratamiento de la disfunción eréctil, las cuales no cuentan con registro sanitario. Los medicamentos fueron enviados desde la ciudad de Bogotá, mediante la modalidad de encomienda a través de una empresa transportadora, y tendrían como destino la capital cesarense. En lo corrido del año, se han realizado las aprehensiones por más de 91.000 unidades de medicamentos avaluados, en más de 147 millones de pesos. La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad en general para que adquieran estos productos en establecimientos reconocidos y acreditados, teniendo en cuenta que ingerir medicamentos en registro sanitario avalado en Colombia puede constituir un grave riesgo para la salud, ya que se desconoce la composición y buenas prácticas empleadas para la producción de los mismos. Hola Valledupar, te saluda tu candidato al Consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En materia de seguridad, sería para mí fácil venir a ofrecer aumento de pie de fuerza, ofrecer cámaras de seguridad en todos los barrios, pero esa no es función de un concejal, porque nosotros no somos ordenadores de gastos. Nuestra principal función es hacer control político y me comprometo que del Consejo Municipal de Valledupar citaré a un debate o a lo que sea necesario sobre la seguridad. Y en ese debate profundemos la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Necesitamos un funcionario 24 horas del día, 7 días de la semana, dedicado a la seguridad de nosotros los vallenatos. Queremos volver a este Valledupar de antes, donde nos sentábamos en las puertas de nuestras casas sin miedo a ser atracados, donde nuestros niños y niñas jugaban a gimball, a yerwin, a lo diferente de deportes y juegos que nos gustan a nosotros los vallenatos. Por eso, este 27 de octubre te invito a marcar en el tarjetón el partido de la U y el número 5 al Consejo Municipal de Valledupar.